Toby solía vagar por las calles del pueblo, esperando encontrar un poco de comida y tal vez un gesto amable. Un día, mientras exploraba los callejones, Toby se cruzó con una familia amorosa que estaba disfrutando de un día de picnic en el parque. La familia, compuesta por padres e hijos, notó la tristeza en los ojos de Toby y decidieron compartir parte de su comida con él. La conexión instantánea entre Toby y la familia fue evidente. Los niños jugaban con él y los padres, conmovidos por la historia del perro, consideraron la posibilidad de llevarlo a casa. Prometieron regresar al día siguiente para llevarse a Toby a su nuevo hogar. Sin embargo, la tragedia acechaba en las sombras. Esa noche, un hombre cruel y sin corazón, al enterarse de la conexión entre Toby y la familia, decidió actuar de manera vengativa. Movido por la envidia y la maldad, el hombre atrapó a Toby y lo llevó lejos del parque. En un acto despiadado, el hombre amarró a Toby a un poste en las afueras del pueblo. La soledad y la confusión llenaron los ojos de Toby mientras observaba cómo el hombre se alejaba, dejándolo indefenso y abandonado. La noche cayó y Toby, atado y solitario, aullaba tristemente, buscando la ayuda que antes parecía tan cercana. Toby, desesperado y cansado, miraba con esperanza a la familia que nunca regresaría por él. La tragedia había dejado una marca indeleble en la vida de Toby, robándole la oportunidad de un hogar amoroso. Esta historia trágica destaca la crueldad de aquellos que, motivados por la envidia y la maldad, pueden cambiar el destino de aquellos que solo buscan un poco de compasión y afecto. La mañana siguiente llegó con una luz tenue y prometedora. La familia, ansiosa y emocionada, se despertó temprano para recoger a Toby y darle la bienvenida a su nuevo hogar. Los niños no podían contener su alegría y expectación, ya que imaginaban todas las aventuras que compartirían con su nuevo amigo de cuatro patas. Con canastas de picnic y sonrisas llenas de esperanza, la familia se dirigió al parque donde habían conocido a Toby. Sin embargo, al llegar, la alegría se desvaneció en desesperación. Con los corazones apretados por la angustia, la familia comenzó a preguntar a las personas que se encontraban en el parque si habían visto a un perro con las características de Toby. La respuesta era un silencio inquietante. Los niños, que apenas podían contener las lágrimas, se abrazaron entre sí mientras la realidad de la situación se asentaba. La madre y el padre buscaban frenéticamente, con la esperanza de que Toby simplemente estuviera escondido en algún rincón, pero sus esfuerzos fueron en vano. La desesperación se apoderó de la familia cuando comprendieron que alguien malintencionado había intervenido en su prometedora historia con Toby. Los niños, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, no podían entender por qué alguien haría algo tan malvado. La familia, devastada por la pérdida de su nuevo amigo, se retiró del parque con la esperanza de que algún día encontrarían a Toby y le brindarían el hogar que merecía. La historia trágica de Toby destacó la crueldad de un acto malicioso y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, los destinos pueden cambiar de la felicidad anticipada a la desesperación y la tristeza. El hombre malvado que se llevó a Toby no conocía la compasión ni entendía el lazo especial que existe entre los humanos y los animales. Para él, los perros eran simplemente criaturas sin valor, simples animales que no merecían afecto ni cuidado. Su corazón estaba endurecido por la indiferencia hacia el sufrimiento de los seres vivos. Este hombre desalmado, cuyo rostro estaba marcado por la crueldad, llevó a Toby lejos del parque con la intención de demostrar su desprecio hacia los animales. Consideraba a los perros como meros objetos, sin emociones ni derechos. Toby, inocente y confiado, se encontró atado a un poste en la oscuridad, sin entender por qué alguien podía ser tan cruel. El hombre malvado no solo dejó a Toby abandonado y desamparado, sino que también lo trató con brutalidad antes de irse. No mostró piedad ante los ojos tristes y suplicantes del indefenso perro. Para él, la idea de afecto y compañía por parte de un animal era simplemente absurda. A medida que la familia de Toby buscaba desesperadamente en el parque, el hombre malvado se alejaba, complacido con su acto malévolo. No le importaba el dolor que había infligido a Toby ni el sufrimiento que había causado a la familia que lo buscaba con amor y esperanza. Días desgarradores se extendieron para Toby mientras permanecía atado a aquel poste solitario en las afueras del pueblo. Su pelaje desaliñado se volvía cada vez más opaco y sus ojos perdían la chispa de esperanza que alguna vez tuvieron. El frío invernal y la falta de alimentos comenzaron a pasar factura en el cuerpo del indefenso perro, cuya única compañía era la cruel soledad. Las personas que pasaban por la carretera notaban a Toby atado y abandonado. Algunas de ellas se compadecían del pobre perro, ofreciéndole un poco de agua y lanzándole miradas de lástima. Sin embargo, la compasión no se traducía en acciones concretas para liberar a Toby de su cruel encierro. La tristeza en los ojos de Toby se volvía más evidente con cada día que pasaba. Aunque algunas personas le ofrecían un gesto amable, ninguna se detenía lo suficiente como para liberarlo de las cadenas que lo ataban. La vida de Toby se reducía a esperar. Esperar a que alguien, en algún momento, se apiadara lo suficiente como para brindarle la libertad que tanto anhelaba. El paso del tiempo marcaba cada día con una sensación de desesperanza. Toby, con la cuerda que lo aprisionaba, miraba ansiosamente cada vehículo que se acercaba, buscando desesperadamente la ayuda que nunca llegaba. A pesar de la compasión efímera de algunos transeúntes, la situación de Toby seguía sin cambios significativos. La cadena de la indiferencia humana lo mantenía atrapado, incapaz de liberarse por sí mismo. La historia de Toby en esos días oscuros destaca no solo la crueldad del hombre que lo ató, sino también la indiferencia de quienes, aunque conmovidos por su sufrimiento, no se atrevieron a intervenir para cambiar su trágico destino. La historia de aquel hombre malvado que había atado a Toby estaba marcada por una infancia difícil y desoladora. Criado en un hogar donde el amor y la compasión eran escasos, su vida estuvo teñida por la sombra de un padre cruel y agresivo. Desde temprana edad experimentó la falta de afecto y aprendió que la brutalidad era la respuesta ante la vulnerabilidad. Su padre, un hombre dominante y sin piedad, nunca quiso tener perros en casa y era particularmente agresivo con él y su madre. El miedo y la violencia se convirtieron en compañeros constantes de aquel niño que creció en un entorno desprovisto de cariño. Las enseñanzas que recibió de su progenitor moldearon su perspectiva del mundo y la forma en que trató a los demás, incluyendo a seres tan inocentes como los animales. Después de la muerte de sus padres, aquel hombre quedó completamente solo, sin nadie que lo guiara por un camino diferente al de la brutalidad que conocía. La soledad se apoderó de él, convirtiéndolo en un individuo amargado y resentido. La falta de amor y conexión humana dejó cicatrices profundas en su alma, convirtiéndolo en un reflejo de la que había experimentado en su propia infancia. Frente a su propia soledad, aquel hombre canalizó su dolor infligiendo sufrimiento a otros, incluyendo a seres indefensos como Toby. La cuerda que ataba al perro se volvió un reflejo de las cadenas emocionales que lo aprisionaban a él mismo. La historia trágica de Toby se entrelazaba con la historia del hombre malvado, revelando cómo las heridas no sanadas de la infancia podían moldear un destino oscuro. La falta de compasión que experimentó en su niñez se convirtió en un ciclo perpetuado por sus propias acciones crueles. Días después de su acto despiadado, aquel hombre sin corazón volvió al lugar donde había abandonado a Toby. Un oscuro deseo de confirmar el impacto de su crueldad lo impulsó a regresar, y con satisfacción observó desde la distancia la figura debilitada del perro que seguía atado al poste. Toby, en su lucha constante por la supervivencia, apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo delgado y desnutrido revelaba la falta de alimento y cuidado. La mirada en sus ojos, una vez llena de vida y alegría, estaba ahora nublada por la desesperación y el agotamiento. No se movía con la misma vitalidad. Su postura encorvada y su incapacidad para levantarse del suelo mostraban claramente el impacto físico y emocional de su sufrimiento. Al ver a Toby en ese estado, aquel hombre malvado se sintió satisfecho consigo mismo. La debilidad del perro, que apenas alzaba la mirada, le proporcionaba una extraña sensación de triunfo. Consideraba a Toby como un ser indefenso y sin valor, confirmando su creencia retorcida de que los perros eran simples objetos para su uso y abuso. Aunque cualquier persona con un corazón compasivo hubiera sentido horror y pesar al presenciar el sufrimiento de Toby, aquel hombre solo veía el resultado de su propia maldad como una victoria personal. La frialdad de su indiferencia se reflejaba en su mirada mientras se alejaba nuevamente, dejando atrás al perro exhausto y vulnerable. La tragedia de Toby continuaba, marcada por la insensibilidad y la maldad de aquel hombre que regresó solo para confirmar que su acto cruel había tenido el impacto deseado. La carretera silenciosa guardaba el secreto de la crueldad mientras Toby, atado y débil, luchaba por mantenerse aferrado a la vida. Después de confirmar la devastación que había infligido a Toby, aquel hombre sin compasión tomó la decisión de alejarse definitivamente de aquel lugar. Satisfecho con el resultado de su acto malévolo, nunca volvió a mirar atrás ni a enfrentar las consecuencias de su crueldad. El hombre despiadado, sin un ápice de remordimiento, se marchó sin mirar al perro débil que yacía atado al poste. La carretera, testigo silente de la tragedia, guardó en su memoria el eco de la indiferencia de aquel hombre mientras se perdía en la distancia. Toby, abandonado y maltrecho, quedó solo en su sufrimiento, sin la esperanza de que aquel hombre regresara a redimirse o a cambiar su destino. La vida continuó en la carretera, pero el hombre cruel, complacido con su acto, nunca volvió a enfrentar el lugar donde dejó atrás a un ser inocente. El perro, a pesar de su debilidad, mantenía una mirada llena de resistencia y determinación. Aunque su cuerpo estaba marcado por el abandono, aún guardaba la chispa de la vida en sus ojos. La esperanza de encontrar compasión y un nuevo comienzo seguía latente en el corazón maltrecho de Toby. La historia de aquel hombre sin escrúpulos y de Toby, el perro abandonado, continuó. Pero sus caminos nunca se cruzaron de nuevo. La carretera, ahora desprovista de la presencia indiferente de aquel hombre, se sumía en el silencio. Dejando atrás la tristeza de una historia marcada por la crueldad y la desolación. Una semana después del trágico abandono de Toby, la familia que había compartido momentos esperanzadores con él, decidió embarcarse en una búsqueda desesperada. Armados con fotografías de Toby y un deseo ferviente de encontrarlo, la familia salió en su automóvil, recorriendo las carreteras que rodeaban el pueblo. Cada curva y cada rincón se convirtieron en la promesa de un reencuentro, mientras la esperanza iluminaba sus rostros preocupados. El paisaje se extendía ante ellos, con campos verdes y montañas majestuosas testigos de su búsqueda. Cada vez que pasaban cerca de un poste o un lugar que recordaban, los corazones de los miembros de la familia latían con la esperanza de ver a Toby en alguna esquina, moviendo su cola con alegría al verlos. Preguntaron a quienes se encontraban en la carretera, mostrando la fotografía de Toby y describiendo al perro con la esperanza de obtener alguna pista. La angustia se reflejaba en los rostros de los niños, quienes anhelaban la presencia juguetona y cálida de su nuevo amigo. A medida que avanzaban, la carretera parecía extenderse interminablemente, pero la familia no se rindió. Cada kilómetro recorrido era una oportunidad para encontrar a Toby y brindarle el hogar amoroso que se merecía. La esperanza, aunque frágil, guiaba sus corazones en esta búsqueda llena de incertidumbre. La historia de Toby y la familia que lo buscaba recordaba que, a pesar de la oscuridad de la indiferencia y la crueldad, la luz de la esperanza y el amor seguía brillando, impulsando a aquellos que se negaban a abandonar la posibilidad de un reencuentro. Mientras la familia continuaba su búsqueda incansable por las carreteras, uno de los niños, con agudo instinto, avistó a lo lejos una figura cansada y desfalleciente. Un perro, tirado en el suelo y atado a un poste, se presentaba ante ellos como un espectro de la tristeza. Aunque su aspecto era diferente al perro lleno de vida que conocieron, la mirada del animal llevó consigo una conexión instantánea que los atrajo hacia él. El niño señaló emocionado. ¡Miren, miren! ¡Ese perro se parece a Toby! A pesar del cansancio y la desesperanza que habían experimentado en su búsqueda, la visión del perro tirado les infundió una ráfaga de esperanza. Con el corazón latiendo aceleradamente, la familia se acercó al perro que yacía allí, con la esperanza de que pudiera ser Toby. Al acercarse, notaron las similitudes en la apariencia del perro con el amigo que habían conocido. Su pelaje desaliñado, aunque diferente debido a las dificultades enfrentadas, llevaba consigo la esencia de Toby. A pesar de la fatiga y el sufrimiento, los ojos del perro brillaban con un atisbo de reconocimiento y gratitud. Con cautela y ternura, la familia se acercó al perro cansado, notando que estaba débil y visiblemente afectado por los días de abandono. La cuerda que lo ataba al poste simbolizaba la travesía dolorosa que había enfrentado, pero también la resistencia y la fuerza que le permitieron seguir adelante. Aunque Toby se veía diferente y mostraba signos de agotamiento, la conexión entre ellos era innegable. El perro, al ver a la familia, levantó tímidamente la mirada, reconociendo en sus ojos la misma bondad que había experimentado en los días anteriores. La esperanza que parecía desvanecerse resurgió y la familia, llena de emoción, se preparó para darle a Toby el amor y el hogar que tanto ansiaba. A medida que la familia se acercaba a Toby, el perro cansado atado al poste, notaron algo extraordinario. En los ojos tristes y desgastados de Toby, una única lágrima resbaló lentamente, reflejando el sufrimiento y la angustia que había experimentado en los días de abandono y soledad. La lágrima que caía era una expresión silenciosa de las emociones reprimidas y la tristeza que había llevado dentro. Conmovidos por la escena, los miembros de la familia se miraron entre sí, sus corazones llenos de compasión y empatía. La lágrima de Toby actuó como un llamado urgente a la necesidad de liberarlo de las ataduras que lo mantenían prisionero. La imagen del perro atado y llorando despertó en ellos una determinación renovada para brindarle consuelo y amor. Sin vacilar, liberaron a Toby de las cuerdas que lo habían mantenido en un estado de desesperación. La libertad, aunque física, también simbolizaba un nuevo comienzo para el perro que había conocido la crueldad del abandono. Mientras acariciaban su pelaje desaliñado y secaban con ternura la lágrima que había caído, la familia se preguntaba quién podría haber infligido tal crueldad a un ser tan indefenso. La ira y la incredulidad llenaron sus corazones mientras se enfrentaban a la realidad de que alguien había causado tanto sufrimiento a un ser inocente. La historia de Toby y la lágrima que dejó caer no solo recordaba la crueldad sufrida, sino también la capacidad de los seres humanos para sanar y redimir a aquellos que han enfrentado la adversidad. Con determinación, la familia se propuso darle a Toby el hogar y el amor que merecía, mientras reflexionaban sobre la oscura sombra de la crueldad que persistía en el pasado del perro. Llenos de alegría y preocupación al mismo tiempo, la familia decidió llevar a Toby con urgencia al veterinario. A pesar de su liberación, el perro se veía visiblemente mal. En el trayecto hacia la clínica veterinaria, la angustia y las zozobras se apoderaron de la familia. La esperanza de salvar a Toby chocaba con la realidad de su frágil estado de salud. Mientras el automóvil avanzaba, la familia se aferraba a la posibilidad de que los cuidados veterinarios pudieran brindarle al perro una oportunidad de recuperación. Al llegar a la clínica, la urgencia se hizo evidente. El equipo médico, al ver la condición crítica de Toby, lo llevó de inmediato a cuidados intensivos. La familia, abrumada por la incertidumbre y el miedo de perder a su nuevo amigo, quedó en la sala de espera. La clínica, con sus luces parpadeantes y el sonido constante de maquinaria médica, se volvió un escenario de ansiedad para la familia. Cada minuto que pasaba era una eternidad y la incertidumbre del destino de Toby pesaba sobre ellos como una carga insoportable. Los pensamientos oscuros se mezclaban con la esperanza mientras la familia aguardaba noticias sobre la salud de Toby. La sala de espera se volvía un refugio de nerviosismo y plegarias, con la angustia de no saber si el perro resistiría las secuelas de su tormentoso pasado. La historia de Toby, ahora en manos de los cuidadores de la clínica veterinaria, dejaba a la familia con un nudo en la garganta y la esperanza de que la atención médica pudiera ofrecerle al perro una segunda oportunidad en la vida. El médico, con rostro serio, se acercó a la familia mientras permanecían en la sala de espera de la clínica veterinaria. Les informó que, aunque deseaban brindar un parte de tranquilidad, Toby debía quedarse varios días en el hospital. No podía dar garantías sobre su recuperación inmediata. El perro aún se debatía entre la vida y la muerte. La noticia impactó a la familia, dejándolos con un sentimiento agridulce. La alegría de haber encontrado a Toby se mezcló con la angustia de no tener certeza sobre su destino. A pesar de la incertidumbre, la familia comprendió la gravedad de la situación y acató las recomendaciones del médico. Con el corazón apretado y la esperanza en suspenso, se dirigieron a casa, dejando a Toby en manos expertas que luchaban por su vida. Los días que siguieron fueron una agonía para la familia. La casa parecía vacía sin la presencia juguetona de Toby. La incertidumbre se apoderó de ellos mientras esperaban noticias del hospital. Cada llamada del médico se volvía un momento crucial, lleno de ansiedad y esperanza. La historia de Toby pendía de un hilo entre la vida y la muerte, y la familia anhelaba con todo su ser que el perro pudiera superar los desafíos que enfrentaba. Mientras tanto, las luces del hospital brillaban en la oscuridad de la noche, testigos silenciosos de la lucha intensiva que se libraba por la vida de aquel ser indefenso. La situación de Toby era desgarradora, y su cuerpo reflejaba las duras condiciones que había enfrentado durante días de abandono. Al llegar a la clínica veterinaria, los médicos se encontraron con un perro en un estado extremo de debilidad y sufrimiento. Días de inanición y escasa hidratación habían dejado a Toby visiblemente desnutrido. Su cuerpo, una vez lleno de vitalidad, ahora se encontraba demacrado y débil. La falta de alimento y la exposición a las clemencias del tiempo, habían agotado sus reservas de energía, dejándolo en una situación precaria. Además de la desnutrición, una poderosa infección se había apoderado de los pulmones de Toby. Las noches frías y desamparadas al aire libre habían comprometido su salud de manera significativa. La tos persistente y la dificultad para respirar eran síntomas evidentes de la batalla que libraba contra la infección respiratoria. Los médicos, al evaluar la condición de Toby, expresaron su preocupación y realismo. El cuerpo del perro estaba deshidratado, su sistema inmunológico comprometido y su vitalidad casi extinguida. Las posibilidades de recuperación parecían escasas y los profesionales de la salud animal no albergaban muchas esperanzas de que Toby pudiera sobrevivir a la combinación devastadora de desnutrición y enfermedad. A pesar de los esfuerzos incansables del equipo médico, Toby se encontraba en una encrucijada entre la vida y la muerte. La lucha por su supervivencia se libraba en cada respiración entrecortada y en la debilidad palpable de su cuerpo maltratado. La historia de Toby era un testimonio conmovedor de la resistencia y la fragilidad de la vida. Mientras los médicos hacían todo lo posible para darle al perro una oportunidad contra todas las probabilidades. A pesar de la extrema condición en la que se encontraba, Toby ya había enfrentado situaciones infortunadas a lo largo de su vida. Conocer a aquella familia que lo rescató llenó su alma de una fuerza y una gran voluntad para no dejarse rendir ante las adversidades. Aunque su cuerpo estaba debilitado y su salud pendía de un hilo, algo en su mirada reflejaba una determinación profunda. Toby, en medio de su sufrimiento físico, se sumía constantemente en sueños reparadores. En esos momentos de descanso, su mente lo transportaba a un lugar lleno de alegría y amor. La compañía de la familia que lo había rescatado. En ese mundo onírico, compartía momentos felices, correteando con los niños, sintiendo el calor reconfortante de sus abrazos y experimentando la seguridad de un hogar que nunca antes había conocido. Este sueño se convirtió en un refugio para Toby, un bálsamo que aliviaba su dolor y le proporcionaba una razón para aferrarse a la vida. A pesar de su estado físico precario, la conexión emocional con la familia le otorgaba la fuerza necesaria para resistir y luchar contra la enfermedad que amenazaba con consumirlo. La familia, sin saberlo, se convertía en el faro de esperanza en la vida de Toby. Aunque su cuerpo estaba débil y su salud comprometida, el amor y la bondad que había experimentado en esos momentos fugaces de interacción le brindaban una razón para seguir adelante. Mientras Toby se sumía en sus sueños llenos de felicidad compartida, la familia aguardaba ansiosa en la sala de espera, sin conocer la profundidad del impacto que habían tenido en la voluntad de aquel perro luchador. La historia de Toby era una prueba conmovedora de la resiliencia del espíritu, incluso en las circunstancias más desafiantes. La sorprendente resiliencia de Toby comenzó a manifestarse de manera notable. Poco a poco, el perro, que había estado al borde de la muerte, empezó a recobrar fuerzas de una manera que incluso impresionaba a los médicos. Parecía que los sueños de Toby, llenos de momentos felices compartidos con la familia que lo rescató, se habían convertido en su propia fuente de sanación. El cambio gradual en la condición de Toby no solo sorprendió al personal médico, sino que también ofreció un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Cada día su vitalidad aumentaba y su mirada, una vez apagada, recuperaba destellos de vida y energía. La familia, que había esperado ansiosa en la sala de espera, desconocía la transformación que estaba ocurriendo en su valiente amigo peludo. Finalmente, los médicos, testigos del milagro que estaba ocurriendo en la recuperación de Toby, decidieron llamar a la familia para darles la buena noticia. Con un tono optimista y esperanzador, les comunicaron que Toby estaba respondiendo positivamente al tratamiento y que, contra todo pronóstico inicial, su fuerza y voluntad de vivir estaban prevaleciendo. La familia, al recibir la noticia, experimentó una oleada de emociones que iban desde el asombro hasta la alegría. La idea de que los sueños de Toby pudieran haber sido su salvación, les llenó de gratitud y admiración por la increíble conexión que compartían con ese valiente perro. La historia de Toby, desde su estado crítico hasta la sorprendente recuperación, se convirtió en un testimonio inspirador de la importancia del amor, la esperanza y la voluntad de vivir. La familia, emocionada y agradecida, se preparó para reunirse con su querido amigo, sin saber que la conexión especial que habían forjado, había desempeñado un papel fundamental en su recuperación milagrosa. Con la buena noticia en sus corazones, la familia llegó rápidamente a la clínica veterinaria para reunirse con Toby. Al entrar a la habitación donde el valiente perro se recuperaba, sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. La transformación que experimentó desde su llegada, desde un estado crítico hasta un semblante más animado, conmovió profundamente a cada miembro de la familia. Al acercarse a Toby, sintieron la necesidad de abrazarlo cuidadosamente, como si quisieran transmitirle todo el amor y la gratitud que sentían por la fuerza que había demostrado. Los ojos de Toby brillaban con gratitud y afecto mientras la familia lo rodeaba con cuidado. Cada caricia y palabra amorosa parecían ser la medicina más efectiva para su recuperación. Aunque aún débil, la presencia de la familia ofrecía a Toby la seguridad y el consuelo que tanto necesitaba. Las lágrimas de emoción fluían libremente mientras la familia contemplaba el milagro de la recuperación de Toby. El perro, una vez al borde de la muerte, ahora respondía a la atención amorosa y se sumía en la felicidad de la reunión. El sonido suave de su cola moviéndose era la melodía de la esperanza y la victoria sobre las adversidades. La conexión entre la familia y Toby se fortaleció aún más en ese momento. La experiencia compartida, marcada por la tristeza, la lucha y finalmente la alegría, creó un lazo indestructible entre ellos. La visita a la clínica no solo simbolizaba la recuperación física de Toby, sino también la renovación de la familia y el perro, quienes ahora compartían una historia de superación y amor inquebrantable. La recuperación de Toby fue asombrosamente rápida y los médicos, que al principio tenían dudas sobre su supervivencia, finalmente le dieron de alta. La alegría de haber logrado mantener con vida a aquel ser indefenso llenaba de satisfacción tanto a los profesionales de la salud animal como a la familia que había compartido con Toby momentos de tristeza y esperanza en igual medida. Con su salud restablecida, Toby dejó la clínica veterinaria para regresar a casa con la familia que lo había rescatado. La despedida de los médicos fue llena de buenos deseos y admiración por la increíble recuperación del perro. La historia de Toby se había convertido en un testimonio inspirador de superación y amor. La llegada a casa fue un momento de celebración. Toby, con su cola enérgicamente moviéndose, exploró el lugar con renovada vitalidad. La familia, que había compartido lágrimas de tristeza y de alegría, abrazó al perro con gratitud y amor. La conexión entre ellos se había fortalecido aún más durante la difícil travesía que habían enfrentado juntos. Toby no solo había recobrado fuerzas físicas, también había sido un milagro de vida para la familia. Su presencia, llena de lecciones de resistencia y esperanza, significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. El perro se había convertido en un símbolo viviente de la capacidad de sobreponerse a la adversidad y encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. La historia de Toby, desde la desesperación hasta la redención, dejó una huella indeleble en el corazón de la familia, creando un lazo eterno entre ellos y su fiel amigo de cuatro patas. Pronto, Toby experimentó una transformación completa. El perro, que alguna vez estuvo al borde de la muerte, ahora corría y jugaba con una vitalidad renovada. Los hijos de la familia encontraron en él un compañero de juegos leal y lleno de alegría. En el parque, Toby se unía a las risas y carreras, disfrutando de la libertad que la familia le había devuelto. Los días transcurrieron llenos de momentos felices y el lazo entre Toby y la familia se fortaleció con cada experiencia compartida. Las cicatrices físicas y emocionales que llevaba consigo no impedían que Toby se sumergiera plenamente en la dicha de su nuevo hogar. La vida en la casa se llenó de ladridos juguetones, carreras desenfrenadas y el amor incondicional que flotaba en el aire. A pesar de la dicha, la sombra del hombre malvado aún persistía en el recuerdo de la familia. Nunca volvieron a saber de él, pero en su interior albergaban la esperanza de que, de alguna manera, la justicia divina se encargara de hacerle frente. Confiaban en que, al haber brindado una nueva oportunidad de vida a Toby, el universo se encargaría de equilibrar las cuentas de alguna forma. La familia, con su valentía y amor, había cambiado el destino de Toby y, a su vez, Toby había traído alegría y luz a sus vidas. El final de esta historia, marcada por la superación y el renacer, demostraba que el amor y la compasión podían vencer incluso a las sombras más oscuras del pasado. Con el correr de los días, la familia y Toby compartieron un final feliz, en el que la resiliencia y el amor triunfaron sobre la adversidad. La historia de Toby y la familia que lo rescató nos deja una valiosa enseñanza. El poder transformador del amor, la compasión y la esperanza, incluso en medio de las situaciones más adversas. En el viaje de Toby, vemos cómo la crueldad de un individuo puede marcar profundamente la vida de otro ser indefenso, pero también presenciamos la capacidad humana para cambiar destinos. La familia, al abrir sus corazones y brindarle a Toby una segunda oportunidad, se convierte en catalizadora de su propia sanación y redención. La historia nos recuerda que, a pesar de las tragedias y las experiencias dolorosas, la empatía y el cuidado pueden ser fuerzas poderosas que transforman vidas. Toby, el perro maltratado, no solo encuentra refugio en la familia, sino que también se convierte en un símbolo de resistencia y renacimiento. Además, la incertidumbre sobre el destino del hombre malvado destaca la importancia de confiar en que, de alguna manera, la justicia se abre paso, ya sea en nuestras acciones cotidianas o en un sentido más amplio del universo. En resumen, la historia de Toby nos inspira a cultivar el amor, la compasión y la esperanza, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, podemos ser agentes de cambio positivo. La vida, como la de Toby, puede florecer nuevamente cuando se le brinda la oportunidad y el cuidado adecuado.